Dice, ¿cuándo vas? Digo yo... ¿Vas a llevar la máquina? Dice, no, vamos a comer algo, yo te pago como quieras. Esa máquina es para ti. ¿Para ti, Diana? Ajá. ¿Te gustaba hacer ejercicio o qué? Sí, yo hice ejercicio en mi casa. No, ese es para ti. Me regaló una vaina de diamante. Y oro. En la casa tú comprendo, me va a decir, oye... No, no, por eso no es para que tú estés conmigo, fíjate. Toma ese regalo que te estoy regalando, tía. Ajá. Dijo el hermano mío... Si él me da un beso, yo me te voy a regalar una casa. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mujeres van a ser... Cien peras ni un hombre, muchacha. Sí, pero te lo andabas cingando entonces. No, no, no. Nada, te estoy diciendo. Esa canción fue de mí así. Así, no, me vio y... Dijo el hermano mío... Dios mío, Dios mío, Dios mío, si me gusta. Un día me lo presentó, Iván, a él. No, el hermano mío. Dijo que allí es la manager de un hotel allí en... en... en Jersey, del Hotel Hilton. Ajá. Del Hotel Hilton allí en el Jersey. Era la manager allí. Ajá. 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 Más ola mujer para llamar la semana pasada. Esa mujer me quedó loca, a mí. Ajá. Ajá. ¿Se llamaba cada rato, gente? Ajá. Sí, 18, lo está diciendo. Después... Me dijo que le diera el último teléfono de la base. Le doy el teléfono de la base, el número mío. Muchacha, me llamaba a la base. Ajá. Pero ¿cobrabas? Sí, yo lo cobraaba. Sí, estaba trabajando y le llamó a la gente. Claro. Paga para verme. No, estaba deprimida y quise llamarte para... Hagamos una vuelta por ahí. Yo te pago. ¿Tenía cuarto entonces Tigre, la mujer? No le importaba. Tenía, tenía, tenía. Yo fui a su casa ahí. Todos los hijos de ella ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.